Dejemos el dato que ya termina de hacer y le hacemos el cambio de ese. Un poco fuera de estrés ya y a disfrutar plenamente porque realmente esta música tiene mucha energía, es muy energética y estamos preparados para ofrecer un buen espectáculo. La confusión del fútbol y la orquesta, estupendo para repetirlo. Estuvo bastante interesante, hemos disfrutado. Bueno, realmente es un orgullo ser ecuatoriana y me siento tan bien representada por este gran equipo de músicos, qué talento, qué cultura, qué alegría, qué energía que vivimos de esta noche, felicitaciones y me siento bendecida de llevar en alto el nombre de Ecuador. ¡Aleluya! 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 ¡Señora! ¡Aleluya!